Pero a mí me gustó una cosa buenísima de Pep en esa charla porque yo le pregunté, le digo ¿Por qué juegas con Messi de punta falsa? Entonces me dicen, no, lo que pasa es que en la época de Laudrup que jugaba también de delantero falso con Stoico, ¿te acuerdas? En los costados, era una manera de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin que él tenga una función clara porque cuando llegamos a cuartos de finales con Messi a la derecha los equipos me empiezan a atacar por el sector izquierdo Entonces dije, pucha, al final dentro de su pasión por el ataque la inteligencia de Pep lo lleva a pensar defensivamente también desde una posición ofensiva como la de Messi